Vaya, podía pasar ¡Woo! ¡Hostia! ¿Ves? Es que estas cosas En consola nunca me han pasado Es que Es que Es que esto en consola Nunca me pasa, tío Es que no lo entiendo La experiencia PC es súper Inmersiva, la verdad No quiero ni verlo Por si acaso Por favor, no Perdona a mi mujer y a mi hijo ¿Cómo tú has perdonado a los esclavos y trabajadores Que arrebataste a sus familias? Sí No han sufrido daño alguno Solo están en... En México ¿A México? ¿Con qué fin? No lo sé Solo soy un asesor Por favor, mi mujer no sabe nada Le decía que las caravanas transportaban delincuentes que abarrotaban la cárcel Es inocente Permíteme redimirme ¿A ti? ¿Que no sabes nada? Mi vida es la ciencia En mis expediciones al sur También necesité trabajadores y recursos La región está llena de reliquias anteriores a los mayas Además, puedo ofrecerte esto Puedes utilizarlo para descifrar documentos secretos como este Ahora te daré la espalda y me marcharé Lo haré, pero no empecé Saldrás inmediatamente de este continente y jamás volverás a él Gracias Gracias por tu clemencia Me niego a hacerlo empecé ¿Clemencia? No es clemencia Solo te estoy dejando a merced de tus propios amos Te espero una vida de fugitivo Vete Y disfruta de tu falsa libertad Los tengo todos en play Todos Me intenté pasar En PC En su momento El El primer El primer Arkham Y era más fin ¿Has tenido éxito? El gobierno de Ulloa me ha dado esto Ah, un objeto valioso La muerte de Ulloa es una increíble victoria para la hermandad de los asesinos Ojalá hubiera podido verlo con mis propios ojos Dime, ¿qué fue lo último que dijo? Gracias por tu clemencia ¿Qué? ¿Has permitido que escape? Así es como decides demostrar tu lealtad ¿Desobedeciendo mi orden directa? ¿Dejando escapar a nuestro enemigo? Mentor, te consume el ansia de sangre Compartimos una meta Liberar a los esclavos Derrotar a nuestros enemigos E imponer la justicia Ahora tenemos las herramientas necesarias Tengo que seguir al enemigo hasta México No vas a hacer tal cosa Si no lo ves Tendré que seguir mi instinto ¿Qué es un asesino carente de disciplina? Lamentarás tu insubordinación Puedo vivir con eso Y vuelve en música normal Vale ¿Vale por hecho que no tengo nada que hacer aquí? ¿O sí? De hecho, sí Tengo cosas que hacer ¿Tres por la acción? ¿Cómo que tres por la acción? ¿No? ¿Me estoy adelantando? Seguramente ¿Esto se podría hacer así? ¿O es así un bug? Buenas ¡Claro! 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 Suponiendo ¿Cómo quieres que te recuerde en YouTube? Dime Dime Un poco de contexto Aunque sea Yo pensando en gente de YouTube ¿Sabes? Yo en plan ¿Quién podrá ser? ¿Quién será? Claro que me acuerdo Sí, 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 sí En uno de los roleplays ¡Tú! No Mis problemas Mi dolor Mi sufrimiento Todo empieza por ¡Tí! Venga, hombre Un poco de orgullo ¿Qué problema tienes? Por ejemplo ¿Mi barco? No ¿Dinero? Nada ¿Mujer? Ni siquiera Tenía Mujer Y ese hombre Dice Oh, capitán Soy pobre Y yo soy tan generoso Que le presto dinero Se compra un barco Y se hace rico Y voy a verlo Y le digo Oh, capitán Soy pobre Y el tipo Se niega A pagar su deuda Deja de llorar Y límpiate Yo te ayudaré Oh, gracias Solo si estás Lo bastante sobrio Para ser útil Eh ¿Ele? ¿Me dijimos? Por favor Sí, sí, sí En plan A ver Que yo te Yo te ayudo Pero No Pero Vamos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Au Ala No reciban daño La primera a la frente Muy bien Vale Vale ¿Qué quieres? El barco que compraste Con la generosidad Del capitán Domínguez Ya no vas a necesitarlo Yo, eh Muy bien Ala, ya tenemos barco He recuperado el barco He recuperado el barco Puedes usarlo Oh, gracias Gracias Ahora estás bajo mi protección Me devolverás el favor Trabajando para mí Si esa es mi única opción Acepto Digo Digo Quiero decir Será un gran honor Mi dulce y amable ángel No repitas eso Nunca Por tu bien Este botón no era No tengo nada más No Solamente una Había una página aquí No me engañas Si, si es Se ha deconstruido A base de mierda Básicamente Suelo funcionar Bastante Eso Una somanta De palos Lo que antes Pase Lo que antes Que es Que es ¿Cómo tienes que irme? No Debe Depende Del día A veces Soy más convenso A decir Que más de Una somanta De palos Te merece No sé Por lo que sea Como que no Termina de ser Legal No sé Algún día Lo entender ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Pero, me ha dado curiosidad! ¡Dio, risa de chulo! ¡Ok! Aveline, Agathe me advirtió de tu ida a México. ¿Pretendes abandonar tus asuntos y a los esclavos de Nueva Orleans? ¿Qué pasa con tu familia? Mi padre me envía a Cuba a encontrar proveedores, con su bendición. Y tú sabrás llevar el negocio en mi ausencia. Seguiré a nuestro enemigo. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? No quería que intentases detenerme. ¿Solo ves eso en mí? ¿Negocios? ¿Órdenes? Aveline, me importas. Geralt, no te enfades. Sabes que no debemos mezclar sentimientos y trabajo. Esperaba dedicar... Dado que sé que no puedo detenerte, puedo ayudarte en alguna cosa más. Admito que mi plan de abordar el barco es burro. Hay que decir que se notaba desde el principio. En el que guardan esclavos para llevarlos a México. Puedes acceder al barco mezclándote con ellos. No voy a poder llevar mis armas. ¿Y cómo harás para defenderte? Claro. Qué tontería. Te las voy a guardar hasta que regreses. Gracias, Geralt. Eres un amigo de verdad. Aparte. En este caso, el juego de la NUEGO de la NUEVA... El juego de la Friacion es muy fuerte. ¿No se podría revisar? Esto del juego de la Friacion es muy fuerte. ¿Vale? Si la Friacion es muy fuerte. ¿Es por qué esta Friacion es muy fuerte? Disculpe, pedido. Hola, buen día. Buenas tardes. Vengo con lo que pidieron. Coño, es verdad que tenía que limpiar. Soy un esclavo más. Soy un esclavo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete y activa notificaciones! Toda por el mandato el ángulo de sus enemigos no se puede ganar ni se puede ganar ni se puede ganar ni se puede ganar. ...en un barco esclavista, rumbo a un lugar desconocido. Esta decisión tensa aún más su relación. Bienvenidos, amigos, a una nueva vida de libertad, productividad y paz. Aquí no encontraréis grilletes ni látigos. Levantaréis vuestra propia comunidad y con vuestro trabajo, todos prosperaremos juntos. Anda, descansa. ¡Abelín! ¡Qué alegría verte aquí y compartir la recompensa de nuestra vida con una nueva hermana! ¿Pero por qué has venido? ¿Acaso no eras libre? Cuando oí lo maravillosa que era esta comunidad, quise verlo por mí misma. ¿Son ciertos los rumores? ¿Sois tan felices como dicen? Más aún. Las casas son cómodas. La comida es abundante. Es como el Edén. ¿Os pagan un buen jornal? Se nos permite vivir aquí y participar en la comunidad, cada uno aportando a su manera. Es toda la paga que necesitamos. Así que sois dueños de esta tierra. Quizá algún día, después de saldar nuestros contratos. Dicen que la tierra es valiosa, así que quizá tardemos mucho. Seguro que valdrá la pena. ¿Y si quisierais marcharos? Eso no pasa. Nadie querría hacer eso. ¿Nadie se ha ido nunca? Shh. No deberías hablar así. Nadie lo hace. Somos tan felices que tales pensamientos no tienen cabida aquí, ni tampoco quienes los tienen. Ha sido maravilloso volver a verte. Buen día. Sí, cada día lo es. Ok. Un poco sectario esa conversación, pero vale. Come, come. Ya habrá tiempo de sobra para hablar luego. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Muchas gracias! Ese es el antes de dormir, ¿no? Antes de dormir, te doy dinero De los... De los super, la verdad es que no sé cuánto pilla ¡Present que un guapo!